Hola, ¿qué tal equipo? ¿Cómo estáis? Bueno, soy Cristian Bocero y en este vídeo voy a hablaros de las herramientas básicas para poder dar tus clases de ciclismo indoor en YouTube. Bueno, una de ellas es Streetlabs, con Streetlabs está disponible para Mac, está disponible para Windows puedes conectar YouTube, Twitch, Facebook Live, puedes conectar de todo en Streetlabs este programita que veis aquí en el que yo puedo apagar y encender mi webcam la verdad es que es una pasada, está muy chulo puedes añadir nuevas fuentes pantallas, captura de pantalla vídeos, está muy 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 guay puedes añadir de todo de todo, la verdad es que está muy muy chulo pantalla 2 bueno, pues eso por un lado, Streetlabs es mega necesario que os lo bajéis para si queréis haceros instructores de ciclismo indoor en YouTube, es súper, es una herramienta esencial luego por otro lado otra herramienta esencial es Zoom como ya conocéis si no tienes un fondo verde un croma verde no pasa nada no hace falta te programas una reunión en la que solo vas a entrar tú te generas esta reunión abrir en Zoom y ahora haremos un fondo verde con Photoshop puedes hacer un fondo verde o te dejo yo el enlace aquí por aquí, te dejaré el enlace vale vemos aquí el vídeo simplemente pinchamos aquí la flechita al lado del vídeo elegir un fondo virtual podemos poner un enfoque si tienes un esto es un con el paint lo hice con el paint un fondo verde que hice con el paint si tienes este este croma y va muy muy bien a la hora de editar el vídeo porque no hace falta que tengas un croma verde en tu casa sin embargo si queremos elegir otro fondo virtual pues lo pues un vídeo que tengamos que nos hayamos descargado de YouTube pues ya tienes ahí el el fondo virtual y con esto ya puedes voy a Streetlabs otra vez con esto quitaríamos la webcam y ya puedes estar aquí en a ver en Zoom en Zoom pues ya tienes empiezas a pedalear te colocas la bici como sea como quieras y ya lo tienes ya lo tendrías es así de fácil con Zoom con Streetlabs mucha gente dice no pero es que Zoom solo dura una hora dura una hora si entran más personas a la reunión si estás tú solo puedes estar infinitamente infinitamente seguramente no pero bueno y bueno más trucos que os dejo aquí de YouTube pues por ejemplo volviendo a YouTube si queremos un vídeo sin copyright para intros pues nos podemos descargar cualquier vídeo de estos podemos descargar compartir una herramienta para descargar vídeos que se llama 4K ya había puesto el enlace ya has el enlace y con esta herramienta pues puedes descargarte el vídeo en ah ya ya lo tienes pues entonces no puedes y con esta herramienta pues ya tendrías el vídeo descargado y lo podemos meter en Zoom de nuevo si nos vamos a a Zoom pues podría elegir un fondo virtual muy importante le das aquí a la flechita más si quieres añadir una imagen o quieres añadir un vídeo en este caso es un vídeo pues sería este y ya lo tendríamos así de fácil equipo podéis probar estas técnicas y cualquier duda dejarme un comentario aquí abajo bueno un saludo adiós nos vemos en el próximo vídeo si te ha gustado suscríbete y no olvides de entrenar mucho 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 venga hasta luego equipo